Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 23 de septiembre la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Pío de Pietrelchina, Presbítero Capuchino. El Padre Pío ha sido el primer sacerdote en llevar impresos sobre su cuerpo las señales de la crucifixión. Él ya fue conocido en el mundo como el fraile etimatizado. El Padre Pío al que Dios donó particulares carismas como la bilocación, conocimiento de conciencia, don de profecía así como las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Nació en Pietrelchina, Italia el 25 de mayo del año 1887 en una familia humilde. Desde la tierna edad experimentó el deseo de consagrarse totalmente a Dios. Cuando apenas tenía cinco años, ya vivió sus primeras experiencias carismáticas espirituales. En el año 1903 entró como clérigo en la Orden de los Capuchinos. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento en el año 1910. Se dedicaba a la oración con gran fervor, aprovechando la soledad y el silencio de la noche. Visitaba diariamente por largas horas a Jesús sacramentado. En el año 1918 recibió las llagas en manos y pies y costados. Este y otros carismas extraordinarios le obtuvieron muy pronto una fama mundial, pero le acarrearon un sinfín de problemas. El santo oficio le prohibió estar en público y lo destinó a la soledad de un convento. Fundó un hospital llamado Casa Alivio de Sufrimiento y dio realce a los grupos de oración. El Padre Pío murió en el año 1968. El Papa San Juan Pablo II lo canonizó en el año 2002. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Pío, configurarnos con los sufrimientos de Cristo para ser partícipes de su resurrección. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.